hola que tal amigos aquí andamos en un nuevo vídeo les voy a explicar cómo hacer o qué método utilizar para regular un voltaje alto en un domicilio como pueden ver aquí tenemos 134 de voltaje a lo cual es un voltaje alto que nos puede quemar los aparatos amigos les recomendamos este regulador como pueden ver aquí es un cdp d r a v r 24 0 8 este es un regulador que va a servir para bajar el voltaje para que no se nos queme ningún aparatito y este es el regulador es un r a v r 24 0 8 y con este pueden regular un voltaje que está muy alto entonces lo vamos a hacer voy a probar aquí con este probador que tengo y vamos a ver cuánto voltaje nos da entonces como pueden ver aquí tenemos un voltaje de 120 anteriormente teníamos 133 y con el regulador tenemos 120 bueno amigos ya saben como siempre los invitamos a que se suscriban al canal a que nos den like a que compartan nuestros vídeos y pues ya saben que tenemos ahí una información de miembros tenemos playlists de capacitaciones y tenemos cursos personalizados bueno amiguitos dense una vuelta y por el canal para que nos vayan conociendo por si es su primera vez que nos visitan y si no si ya son recurrentes muchas gracias por seguir con nosotros hasta la próxima amigos